Pues creo que es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende. Y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso. Eso es inmoral, es indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad. Y para nosotros lo más importante es la autoridad moral. De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política. Y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial. Tenemos que ir poco a poco informando, orientando de cómo es un auténtico Estado de Derecho. Porque nada más en el discurso de manera demagógica se hablaba de Estado de Derecho. Pero la verdad es que se vivía y se padecía de un Estado de chueco, de cohecho. Entonces, en el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial. Es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería de ser sancionado. Apúntele bien. Porque los jueces tienen que actuar con autonomía. Creo que se debería revisar la acción de ese juez, porque primero decía que se estaba violando la Constitución de que no se había fundamentado bien el caso de Rosario. Y ahora dice que necesita mantenerse en prisión preventiva porque existe el riesgo de fuga. No nos corresponde a nosotros, pero podría participar la Comisión de Derechos Humanos. Nacional e internacional. Se tiene que acudir a todos los medios. ¿Cuándo hay una inconformidad? ¿Cuándo se piense que hay una injusticia?